Y ahí se va mi viejo, puro pa' arriba oiga Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver A mí se me ha figurado, que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia en vez de un amor que tenía Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia en vez de un amor que tenía Por andar en la vacancia en vez de un amor que tenía Por andar en la vacancia en vez de un amor que tenía Ojitos mentirosos No me ruido, si te atatarás tú 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 Música No, 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 no. Están ayudando, nos vieron a ayudar. Y un saludo para Guarapiche, para los míos. Para la familia Orozco. Estamos aquí. Estamos allá mostrando, mira por si o hay 어, cámara. Gracias por estar aquí. ¡Oh! ¡Gracias! Todo para el día de mañana Vamos a empezar en la tarde Aquí están los miembros para el caballero Cuando van a ir a sacar la novia Cuando van a ir a hacer los juegos Vamos a transmitir a esta familia que se va a matrimoniar Están queridos Nosotros les invitamos a mi marido y mujer Están queridos Están queridos Están las dos Están los bebados Están los bebados cada día Para los mejores bebados Eros El ¿Cuál es el de la verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que le vamos a poner algunos regalos el día de hoy en la tarde en el salón, porque ya nos vamos para el salón y están preparando unos regalos que les mandan. Esta ropa que estamos alistando aquí para que le vamos a cambiar a la novia, este viene de parte de O'Gelia Orozco, que no pudo venir, que está allá en Orange. ¿Dónde estamos? ¿En Oregon? ¿En Oregon? ¿En Oregon? ¿En Oregon? ¿En Washington o O'Felio? Sí, para Washington está O'Felia, que no pudo venir, pero aquí le mandó su cambio a ella, a la novia, que le vamos a cambiar ahora cuando vayamos a sacarlo, porque ya vamos a ir a sacarlo. Y por eso, este, se lo estamos alistando, porque allá la vamos a cambiar a ella, que este viene parte de ella. Ella se está bañando, porque le doy las gracias a ella. ¿Qué pasó? Y este, gracias prima, que lo apoyaste aquí al primo y le mandaste este cambio de ropa a la señora. Gracias, y este, pues no pudiste venir, pues yo, pero es igual, porque ya le mandaste su regalo. También igual, prima, gracias por este lindo detalle que le mandaste a María, y pues lastimosamente no pudiste estar aquí, pero aún vas a mirar este video, y te mando muchos saludos, un abrazo fuerte, y aquí estamos apoyando al primo. Pues ahí están las palabras de los parientes de Martín, que tienen regalos para las niñas, al rato van a hacer la entrega, y van a ir al salón. Ahora tenemos mirándolas por allá. Pues yo no la conozco, pero le mando saludos a la prima, a la prima Ofe, y pues aquí estamos acompañando al primo Martín, y muchas gracias por los regalos, están muy bonitos. Es todo. Pues si es todo por ahorita, prima, pero ahí vas a ver el video de donde vamos a ir a cambiar a la lucha. Por ahí tienen otro cambio más. Tienen otro cambio más. Se cayó. Se cayó. Ese es para las madrinas, hija, este que estamos alisando, ese es para las madrinas. La camisa. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo van a tirar! ¡Ella no lo va a hacer! ¡No! ¡No! por aquí ya está listándose la novia su hijo es la primera bendición de tantas bendiciones le quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron a la familia de martín a anna josé asesia cheque a nati a un fernando y aquí a la quimosa gracias por todo su apoyo a los que vinieron de oregon a ofe que me mandó un regalo no sé que sea a las personas que es sorpresa a las personas que personas que me apoyaron económicamente muchísimas gracias y lo que falta y todo lo que falta mañana el domingo el principio apenas del comienzo gracias a todos a toda la familia brosco si para estas palabras de la novia ahorita en un momento hermanos vamos para el rancho y un saludo para mi suegra martina no puedo estar aquí con nosotros pero le mando un saludo hasta paracho michoacán y a toda la familia de martín de michoacán también les mando un fuerte abrazo a sus hermanas a mis cuñadas josefina 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 berta están conmigo en mi corazón y siempre los voy a tener presente un saludo a mi mamá maria isabel gonzález gracias por todo y por haber hecho esta hermosa belleza un saludo a tu abuelita hola Mira como esta, te quiero mucho, te extraño, te voy a ver un día y siempre lo voy a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Saludos. Saludos a mi tía. Nos acompaña desde Washington. Oh, sí. A mis hermanas. Saludos allá desde Washington. Hermelinda Barajas. Y Mariana Orozco Barajas. Estos ya agarraron el lugar del novio. Aprovechados. Aprovechados ya que el novio no se quede sentar. Aquí acompañándonos al primo. Desde Washington vienen acompañándonos aquí a la boda de Martín y Mariano. Tomaron la tole? Sí, aquí era. Gracias. 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 porque el negro casi no lo hacemos nosotros pero como es de mi color el negro también es de Michoacán no es la verdad que es de Guanajuato como ya no haciéndolo está rico por aquí estamos con la que va a decorar para esta boda, decoraciones como se llama? V.I.P. 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 decoraciones V.I.P. ahí estamos para si quieren contratarla ahí está muy bonito decora muy bonito la mera verdad puede pasar para que vaya pero nos contratan tenemos buenos precios los precios accesibles a la gente que guste ir por ahí con esta persona por ahí les va a dar los precios por ahí les va a dar los precios Dios, agárrenlo por favor. Agárrenlo por favor. Yo quiero todo pinto. Eso. Eso. Que se vean, que se vean. 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 Aquí todos vamos a participar. Hoy vamos. Recuerden que es tradición y costumbre. Nada más, cuidado por los queriditos. Muy importante. Porque es una. Una hacha que no puede hacer nada. Aquí, aquí, aquí. Si le quiero ayudar. Padres, compadres. Amigos. Especialmente familiares. Nada más, cuidado por los niños, nada más. Eso. Que se vean. Porque es un nombre muy bonito. Se vean, que se vean. Que se vean. Que se vean. Qué strajón. Sí, que se vean. Valdés, es muy buena. De todas y a las armas. No se vean. ¡Gracias! 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 ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a ayudar a los novios? ¿Alguien mas? ¿Alguien mas que le ayude? Eso va listando. Eso. Eso ondici obtaining the costume Para ayudar, ayudar a la copia Llegó el fantasma, dejó el cantante Ahora entendemos el mensaje Lo que pasa es que la copia es de Guanajuato Entonces ella es una copia de Guanajuato Así nomás, mira nomás Directamente desde Guanajuato Vino a visitarnos Su carrera también sigue en el novio Cuidado a los niños, cuidado a los niños Cuidado a los niños Cuidado a los niños Eso, eso, por ahí La copia de Guanajuato Vamos a visitarnos Y el novio se robó la palabra Es un espectáculo De lujo Eso, eran más jóvenes De su costumbre Eso Eso De acuerdo a los niños Con respeto A la gente De todos los participantes Es la visión Y confunde Que les provee un México lindo y querido Eso, ya nomás Eso Eso Seguimos, 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 seguimos Espérate Que ahora nomás El novio Ya, está listo El novio Lo que pasa es que el campeón es más que hizo Guanajuato Le salieron alergias Cuidado con los niños, con la gente para que el muchacho pueda partir de la línea. Eso, eso, los grupos van a trabajar para bajar de la línea. Eso, para el grupo. Eso. Ellos sí sonaban. Eso, fuerte. Eso. Eso. Y para ahí. Eso, ahí va, ahí va. Eso, eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Eso. Y sigue, y sigue. Muy bien. Ya, ya, ya. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Ahora, ya está. Aquí va, ya. ¡Gracias! ¿Ves allá? Es una uña, es un imperio pímico Quiero, quiero, quiero Ahora se estoy viendo a ver qué Cuidado que el niño Cuidado que el niño Cuidado que el niño Cuidado que el niño A ver la cara Se está bajando ahí, ya para de todas las cosas Y el domino, el domino Lo viene así Lo viene así Lo viene así ¡Upe! ¡Martín! Martín Lo quieran digamos ¡une theboimar! ¡Erla avanzada! Celtera, canta, ¿quién está el joel? Él se ha quedado ahí Es un juicio le dio alergia de que dio un álbum de la película de la película ya nomás ni bien ni bien conde ni bien cargada ni bien connos y eso y y y eso y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los Gelosians 6! ¡Los del stop ahí no ¡Lo doy! ¡Lo doy! ¡Lo doy los maravillanos! ¿Tenía la bonita? ¿Tenía la bonita? ¡La bonita! ¿Tenía la bonita? El plan de celebrar para toda la gente bonita que se va a llegar a la mañana o que va a ponerlo para que sigan, sigan con la gente que sigue acompañando ¿Vale los bailos? ¡Era,era,era! ¡Era,era! Así no va, así no va Hola, 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 hola hola, 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 hola hola, hola, hola hola, 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 hola hola, 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 hola hola, 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 hola 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 hola, hola hola, hola ¡Ah! ¡Temple para la mamboza! ¡Temple para la mamboza! ¡Temple para la mamboza! ¡Temple para la mamboza! Y arriba, ¡ah! ¡Gracias! 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 El novio, la novia Otra vez fue la verdad, tal vez Aunque sí, como no, por eso estamos aquí Y la gente, la gente que duele, los dos van así Y seguimos, seguimos, el novio, el novio Por dentro de la l La calidad de la tierra de la truja Se nos pasa Se nos pasa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Sube el novio, ¿qué pasa con el novio? Unos clientes para que va a ir el novio con todos los componentes. Unos clientes para que va a ir el novio. asignó la economía en Vallada en el momento de la defensa de los Estados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!